Nueva navaja para el canal, Urban Trapper, hecha por Boker Plus, el diseñador es Brad Zinker, es una navaja para caballero que me encanta, la combinación de colores y de materiales es buenísima, las cachas están hechas en resina blanca, hace mejor marfil, no lo es, el cuerpo, el liner como se llama en inglés, está hecho de titanio, está anodizado azul, es hermoso, el clip también está anodizado en azul, para que lo puedas cargar ahí con tus pantalones de mezclilla sin mayor problema, es una backflipper como ya vieron, el diseño de la hoja es estilo California, es muy bonita la hoja, el acero, esperen a verlo, S35VN, super acero, inoxidable, va a retener el filo muchísimo tiempo y va a ser fácil de afilar, Brad Zinker el diseñador, Urban Trapper, próximamente revisión completa en el canal.